Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal edlookcerodos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en bueno, la segunda temporada de Minecraft Hardcore como sabéis en el video anunciativo donde anuncio lo que voy a hacer durante el mes, vale, que bueno, pues en este mes de marzo lo que propuse fue hacer Minecraft Hardcore temporada 2, y aquí estamos haciendo Minecraft Hardcore temporada 2 va a seguir siendo igual que el anterior, vale, lo único que como acabaréis de ver, vale, pues la serie tiene cort, vale, que significa esto, que básicamente cada vez que yo respiro, se va a cortar el video, vale, voy a hacer un corte para que vosotros podáis ver lo que vendría a ser un comentario continuo luego por otra parte va a haber música de fondo, vale, porque estoy diciendo esto porque hace un año quise grabar la primera temporada que bueno, si la queréis ver, la tenéis es totalmente, se puede ver perfectamente, y quise grabar la primera temporada, y lo que pasó es que no puse música de fondo no hice ningún corte, ¿no? porque al fin y al cabo quería hacerlo como más natural y yo creo que se puede hacer natural ¿no? como en plan un gameplay normal de Minecraft, pero con cortes y ya está, o sea, yo creo que se puede hacer perfectamente entonces esto es lo que voy a estar haciendo con musiquita de fondo, vale entonces, nada tenía ganas ya de empezar esta serie, ¿vale? porque Minecraft Hardcore es un modo de juego que me gusta mucho, vale, ya sabéis que Minecraft no existe, pero lo que hacemos aquí es, nos ponemos en Heart y pues eso, nos ponemos en Heart y lo que hacemos es que cuando morimos, pues se termina el mundo, ¿vale? lo borramos y pues nada entonces, ¿qué voy a hacer con la serie cuando termine de matar al dragón? como he dicho borrar el mundo, aunque si tiene mucho apoyo pues lo que voy a hacer va a ser una encuesta, ¿vale? para que podáis decidir vosotros si seguir con la serie en plan, seguir con el Minecraft Hardcore así más normalito ¿no? haciendo, yo que sé proyectos dentro de de lo que vendría a ser este mundo que si muero pues se termina o, vaya hostia vaya hostia, me acabo de pegar, madre mía o, pues terminar la serie ¿vale? eso, la encuesta la voy a hacer si la serie tiene mucho apoyo si no tiene apoyo, pues directamente no voy a preguntar y voy a terminar la serie en cuanto mante al dragón si es que lo mato, ¿vale? porque la intención es esa, matar al dragón y pues yo evidentemente no sé si lo voy a matar, si no entonces, claro es algo que ni yo sé ni vosotros sabéis yo particularmente me voy a poner bastante tenso en cuanto a la batalla contra el dragón y bueno, van a haber momentos tensos porque hay un pequeño problema de que yo juegue Minecraft Hardcore y es que soy o sea, tengo impulsos de ser agresivo y como y como bueno, juego como juego que lo único que hago lo único que hago es jugar literalmente todos los modos de juego y no estabilizarme, ¿no? o no centrarme en jugar solo en modo de juego lo que pasa es que pues soy medianamente bueno en todos pero apenas destaco en ninguno ¿sabes? entonces claro ¿qué pasa? que yo tema esquivar mobs y tal pues no se me da muy bien o sea, yo lo que pasa es que tengo impulsos de jugar de manera agresiva es decir, de rushear constantemente y tal y pues lo que pasa es que si haces eso y no tienes las habilidades suficientes que es un poco lo que me pasaría a mí ¿vale? que sí que las tengo pero no no tengo un 100% de win rate ¿sabes? entonces pues si haces eso cuando no debes y lo haces mal pues vas a morir ¿vale? y ese es un poco el problema que yo tengo que tengo estos impulsos o sea, es mi forma de jugar básicamente tal vez vosotros veáis es un momento en el que yo que sé hay tres blazes y dos Wither Skeletons y a mí se me ocurre pasar por una esquina para evitar que me golpeen los Wither Skeletons y vosotros estáis pensando pero madre mía eres tonto que te pueden disparar los blazes ¿sabes? entonces hay cosas que son jugadas que en mi mente quedan muy guapas pero a la hora de ejecutarlas pues no tengo en cuenta el RNG de las cosas y tal y siempre se me pasan factores y esto pues lo vais a ver ¿vale? lo vais a ver varias veces pero bueno para empezar la serie está bastante bien la introducción ¿vale? ¿cuánto van a durar los episodios? pues van a durar entre bueno no voy a poner tiempo la verdad me da bastante igual les voy a dar a grabar y que duren lo que duren anteriormente mi meta eran bueno mi meta mi objetivo eran 20 minutos por vídeo pero si ahora me apetece hacer un vídeo de 10 minutos o hacer un vídeo de media hora de 40 pues lo voy a hacer y punto ¿vale? entonces nada vamos a matar esta llama para conseguir un poco de cuero entonces mi objetivo ahora mismo sería chetarme ¿vale? chetarme ¿cómo? chetarme en cuanto a comida ¿vale? me gustaría conseguir la comida suficiente como para no tener que volver a cazar o conseguir comida en toda la partida ojo cada vez que diga en toda la partida me refiero de aquí hasta que matemos al dragón ¿vale? eh supuestamente entonces quiero conseguir la comida suficiente para que de aquí hasta que matemos al dragón no tenga la necesidad de conseguir comida ¿vale? es una misión bastante chunga ¿vale? esto es lo que me gustaría hacer en este episodio también me gustaría no sé bueno ya veremos de momento conseguir la comida infinita por así decirlo que la forma más fácil de conseguirla sería yendo lo que vendría a ser una villa ¿vale? ¿cómo encontramos una villa? fácil eh pues si no si no lo encuentras es porque no lo estás buscando no sé si he dicho pero bueno soy tonto entonces lo que vamos a hacer va a ser buscarlo para encontrarlo así que eso es lo que voy a estar haciendo voy a estar pues explorando un poquito ¿vale? tengo literalmente 10 minutos y de hecho tengo menos porque bueno como estaréis viendo cortes vosotros no os habréis dado cuenta pero yo ha habido yo ha habido un momento en el que pues el juego eh he tenido unos problemas con el juego y han pasado como 2 minutos así que de los 10 minutos que dura un día pues ahora debemos tener tranquilamente 6 o 5 ¿vale? no tengo ni idea entonces tenemos que ir con mucho cuidado ¿vale? voy a subirme los chinks los chinks chinks madre mía lo que me hacía falta pronunciar mal las cosas venga 16 fragmentos perfecto que no sé en qué momento le llamas fragmentos a chinks pero bueno me parece un nombre feísimo me encanta los lagazos que me está dando esto vale bueno va un poco bajo de FPS a ver a ver vamos a bajar esto bueno también es que está cargando nuevas cosas pero ahí hay 12 ahí estamos perfecto 12 chinks para mí va bien para que veáis un poco la PC que tengo entonces vamos a comer perfecto que bueno que hay gente que ni eso ¿sabes? pero me refiero o sea bueno ya sabes dónde quiero llegar vale vamos a ir por aquí perfecto me gustaría de verdad encontrar una villa ya porque se está eso es que se está poniendo el sol se está poniendo el sol ¿qué dices? pues no llevamos 6 minutos llevamos bastante más de 6 minutos pero si la captura la capturadora me indica que llevamos 10 madre mía madre mía gente estamos muertos vale he encontrado una villa estamos muertos gente vale es que esto es duro esto es duro a ver vamos a matar las vacas perfecto ahí estamos estoy matando sobre todo cosas que te dan cuero vale acabo de ver 2 iglesias esta es una doble villa con doble herrería efectivamente vale hay un iron golem vamos a coger los hornos así nos evitamos pues tener que farmear vale 2 lingotes de hierro y 2 lingotes de oro pues eso nos evitamos tener que farmear lo que vendría a ser piedra para hacernos los hornos que siempre pasa que al inicio de una serie pues tienes que farmear un poco para tener suficientes hornos como para quemar distintos distintos ítems a la vez y esto lo acabamos de evitar gracias a la herrería vale voy a matar a estos ahí estamos no Jimmy no te vayas perfecto vale matamos a la vaca perfecto ¿dónde está el aldeano? ¿lo he matado? ah no está ahí madre mía estaba asustado digo ojo que el iron golem viene por mi digo tal vez lo he matado sin querer lo que me hacía falta ya ya ni recuerdo lo que he hecho hace 3 segundos maravillosa memoria vale bonza vale mucho cuidado pues nada gente si habéis llegado a esta parte del vídeo dejad un buen me gusta y suscribiros que ya llevamos aquí 11 minutos tío si te has tragado 11 minutazos de vídeo y aún no le has dado like hombre ¿de qué vas tío? vamos a coger comida perfecto que esto de los bloques de heno o de paja como le queráis llamar está chetadísimo en verdad o sea cada uno de estos me da 3 panes que esto es un montón de comida 3 panes te dan para bastante la verdad y si tenemos en cuenta que se van con grupos de 10 o así es una barbaridad la de panes que la de comida que te puedes sacar ya no panes la de comida que te sacas tío es que te sacas tranquilamente un estaco dos de panes entre toda una villa ¿me entiendes? entonces es como madre mía que clase de cheta es esta vale espero que no hayáis espero que no hayáis escuchado esa moto voy a comer estoy escuchando un esqueleto vale pechera pechera de hierro hola vale se va si abro la puerta de la cierre viene no está viniendo a ver herramienta de piedra pechera no tengo escudo no está ahí voy a coger lo que vendría a ser los hornos el iron golem rascándose los huevos claro que sí en vez de venir a defender a su mejor aldeano vale vamos a craftear aquí una mesa perfecto y un escudo ahí está un cubo quería hacerme un cubo ¿por qué un cubo? ¿por qué un cubo? ¿por qué un cubo? atención atención lo que voy a hacer con el cubo atención atención ahí estamos perfecto ya tengo lava vamos a por el esqueleto no sé dónde está está por aquí ojo pero bueno pero bueno vamos a ver jodin tú lava coge vale cogemos los ítems perfecto me ha pillado por sorpresa o sea pensaba que estaba rondando la casa pero no 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 estaba escondido en el bosque madre mía es que se hace de noche ya se piensan que que esto es Slenderman o sea el juego me refiero vale brotes no me sirven manzanas sí que son bastante chungas de conseguir últimamente además que los aldeanos no te las dan creo creo porque hace mucho que no encuentro un aldeano que me dé manzanas y eso es algo bastante asqueroso porque ahora que tengo en su olvido al me refiero ahora que tengo una granja de oro pues un aldeano que te dé manzanas eso sería una brutalidad la verdad para comer manzanas de oro todo el día vale cogemos los bloques de heno perfecto los voy a coger todos a mí me da igual lo que me digáis vale perfecto pues sí un poco lo que habréis estado viendo hasta el momento sería un poco lo que vamos a estar haciendo en esta serie vale yo charlando comentando lo que lo que estoy haciendo y pues con ciertos cortes y tal vamos a terminar de coger este heno perfecto hay que ir con mucho cuidado porque es que ahora mismo me explota un creeper me muero que pasa que los creepers cuando hacen el pues como que no te da tiempo de reacción vale y por mucho escudo que lleve pues no voy a poder reaccionar la mejor reacción que podría tener es colocar un bloque entre medio de yo y el creeper esa sería la mejor reacción de todas pero esta es tú que me da a mí para pensar todo eso ¿sabes? pero bueno yo lo digo que la mejor reacción es esa porque el escudo como que tal va mucho pues no te va a servir de nada he hecho un cofre para dejar aquí todo lo que no necesito perfecto necesitamos dejamos semillas comida la comida esta la carne me refiero ¿por qué la he tirado? pues porque evidentemente ya tengo panes suficientes y bueno yo creo que con la chuleta las tres chuletas de cerdo que tenía y la chuleta de vaca que tengo en el nueve slot el noveno slot de la hotbar pues yo creo que ya tengo suficiente para este episodio que no sé cuánto va a durar o sea yo lo que voy a hacer va a ser darle a grabar y vale me protejo a ver cuidado con el creeper perfecto buen golpe se tira para atrás lo golpeamos pero bueno pero yo no entiendo estos robos tío minecraft de verdad de verdad pero que robo pero que robo es que no lo entiendo tío no lo entiendo vale a ver colocamos horno vamos a fundir aquí venga hierro de verdad yo no entiendo lo que ha pasado con ese creeper tío que le he dado dos golpes tres golpes no ha muerto que bueno me lo esperaba sinceramente pero que se haya echado para atrás para que no le eche el último golpe en plan de esa manera tan exagerada como que le he tirado con knockback o algo tío que coño es eso tío bastante feo ha sido eso bastante feo vais a ver muchos fallos mecánicos vale cuando digo fallos mecánicos me refiero a la hora de luchar contra enemigos pues vais a ver que falla mucho a veces golpes que falla mucho timings que me adelanto a lo que vendría a ser yo que sé el timing de un esqueleto disparándote y tú con el escudo protegiéndote pues muchas veces me voy a adelantar y voy a pegar el esqueleto antes de que me dispare y yo me pueda proteger por lo cual voy a recibir el daño de la flecha entonces simplemente os lo digo para que lo vayáis lo vayáis sabiendo vale esta serie es para pasarlo de jajas vale para pasarlo guay para que vosotros os pongáis esto por la mañana por cuando sea y os relajéis vale no es una serie para estar todo el rato tenso mirando la pantalla a 5 centímetros no es una serie de este estilo vale de hecho si muero en esta serie me da bastante igual o sea no voy a buscar la victoria o sea sí es el objetivo pero yo no yo no voy a buscar el demostrar que sí que puedo hacerlo porque al fin y al cabo pues está clarísimo que puedo hacerlo por eso soy puto amo entonces es que encima lo digo serio es que me he caído un tostito entonces joder ya da igual ya a partir de ahora ya da igual todo lo que diga a ti vale a ver estoy escuchando demasiado mop demasiado enemigo hay por aquí a ver voy a subir por aquí me parece más seguro vale ojo eh que coño estoy escuchando tío pero que pero que pero que vale un zombie vale te golpeo te golpeo pero bueno pero bueno vale no hay nada aquí no vale guay nos hemos cubierto las espaldas no había nadie nos protegemos con el esqueleto perfecto estamos seguros porque hemos mirado atrás y no había nadie vale viene un mini zombie vale nos protegemos ojo ojo pero pero que oye 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 yo he mirado no había nada eh yo he mirado no había nada eh lo juro a ver el bebé zombie este madre mía me han quitado dos corazones ya vale venga a tomar por saco en lava porque es más rápido tío vale ven 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 cucu ven aquí ahí estamos ah que mono vale cogemos por aquí el loot este voy a meter este tío en lava se está acercando el creeper no me está gustando esto vale hemos salido de ahí venga a tomar por saco el creeper a ti pues ya te quemo directamente porque tu pólvora como que no me importa demasiado vale hierro eh el objetivo de ahora debería ser conseguir full hierro esa es esa es mi pregunta debería ser mi objetivo o mi objetivo debería ser ir al nether directamente y conseguir las varas de blaze o sea si fuese por mi yo iría al nether eh para conseguir las varas de blaze pero como estoy haciendo una serie me lo voy a tomar más en serio y voy a ir más safe pero si estuviese yo solo jugando yo ya estaría en el nether ahora mismo eh que lo sepáis eh vale buah que tensión gente madre mía estoy en una cueva oscuro piel de gallina eh piel de gallina ya no sé ni qué decir tío es que no sé no hay nada que resalte por lo demás bueno también hay que decir que últimamente estos días estoy durmiendo bastante poco porque estoy trabajando mucho y bueno ya no solo en youtube sino que en mi vida privada y pues esto es brutal lo que lo que me estoy exigiendo a mi mismo actualmente no tiene sentido vale miremos por aquí un poco de hierro perfecto y pues no sé cuánto llevamos de vídeo llevamos 20 minutazos tío eh actualmente o sea no anteriormente en los vídeos de de minecraft hardcore de la temporada 1 ya se hubiese terminado el vídeo eh pero 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 he evolucionado como persona y ahora pues podéis ver eh más contenido eh por día además y podéis disfrutarlo de mejor calidad así que de nada gente de nada yo no entiendo la gente que no está suscrita no lo entiendo no lo entiendo o sea si hay alguien que ha llegado aquí y no está suscrito de verdad eh hombre de verdad de hecho mira si has llegado aquí y no estás suscrito y te has suscrito porque si no eh te voy a banear de canal eh eh comenta comenta abajo en los comentarios evidentemente donde coño vas a comentar comenta que has llegado dices no estaba suscrito he visto esto en minuto 21 y me he suscrito quiero que comentes me estoy esperando que lo hagas tranquilo te espero te espero te espero yo de verdad tengo todo el día tengo todo el día bueno todo el episodio de verdad lo has comentado ya lo has comentado ya perfecto podemos continuar con el episodio gente vale ojo con el hierro tenemos bastante hierro vale necesitaríamos full diamond full diamond madre mía que tonto estoy full hierro que serían 24 de hierro full set de hierro que sería espada pico y hacha que eso serían pues 3 más 3 6 8 de hierro vale lo cual ya llevaríamos 32 de hierro más el yunque que son pues 3 bloques de hierro que eso serían 27 espero no liarla porque luego os vais a rir de mi como unos cabrones 27 y 4 serían 31 de hierro 31 más 32 necesitamos literalmente 63 de hierro esto es un abuso a lo que vendría a ser los jugadores de minecraft vale o sea solo empezaron en la partida lo primero que necesitas es 63 de hierro exactamente para vivir como porque bueno realmente podríamos descartar yo que sé el hacha lo podríamos descartar la espada si eres un jugador también aunque es más necesario pero claro entonces deberíamos añadir el escudo pues serían 62 porque descartamos el hacha 62 no si 63 eran antes descartamos el hacha nos quedaríamos en 60 si ponemos el escudo 61 vale 61 vale ojo aquí hay lo que vendría a ser un spawn de mobs son esqueletos los estoy escuchando espero que vosotros también los estéis escuchando porque si no me voy a pillar un cabreo vale se están golpeando entre sí me recuerdan a mis suscriptores perfecto joder casi me tiro no me tires porfa tengo familia tengo hijos compro cada día en el no voy a decir pantas porque evidentemente me patrocina ya sabéis claro es que si digo bueno debole bueno el loot de este cofre es una puta mierda ya os lo digo ojo eh manzana de oro madre mía semilla semilla de cacao tío semilla de cacao es broma semilla de sandía estaba vacilando vale me pongo a farmear huesos tío me pongo a farmear huesos that's the question matamos a este perfecto nos gusta mi acento gringo venga vamos ahí estamos y lo rematamos voy a farmear huesos gente para ya que tengo que añadir azúcar pues cojo los huesos y me me duplico ¿sabes? con el con el polvo de con el polvo de hueso consigo más más azúcar azúcar madre mía más que azúcar entonces o sea azúcar ya tengo en casa tío tranquilos entonces voy a dejar esto por aquí perfecto vamos bastante bien ya tenemos full hierro tenemos full set de hierro tenemos 23 de hierro yo creo que podría dejar el episodio por aquí pero no lo vamos a hacer porque ya sabéis setlook cerdo vuestro canal de confianza contenido de calidad vamos a matar a este esqueleto ahí estamos estoy farmeando huesos y en cuanto termine de farmear huesos ya sé que sí se va a terminar el video venga perfecto si alguien se le pregunta en plan ¿cómo tienes el texture pack de corazones hardcore? si en minecraft betrock no hay minecraft hardcore entonces me he puesto un texture pack si así de cutre soy vale bueno al menos como que le da el ambientillo ¿sabes? te pone más más tenso tío dices esto es minecraft hardcore lo pone en los corazones que en cambio si va normal pues dice bueno aquí no hay tensión tío aquí los corazones son normales y me muero pues revivo le doy a resucitar como jesús y ya está entonces no sé por qué he dicho eso la verdad o sea quería decir algo no da da igual tío estoy súper espeso hoy lo siento de verdad gente quería decir algo tío pero o sea sobre el chiste este de jesús pero da igual da igual no me acuerdo es que no me acuerdo ni el chiste que he hecho da igual da igual muy absurdo era muy absurdo era no sé no me acuerdo vamos a joder tío vale me ha dado otro arco o sea me tiro media hora farmeando arañas tío que en verdad no pero he ido antes a por una araña y pues ya eso ya cuenta como media hora y va para craftearme un arco y va ahora un esqueleto de estos y me he dropeado un arco tío esto es muy triste eso es muy triste por cierto voy a usar o sea estas coordenadas por ejemplo el spawner no lo voy a romper porque me guardo las coordenadas en el vídeo y si luego en una en un futuro os gusta mucho la serie la apoyáis y pues seguimos a partir de la muerte de la dragona pues lo que voy a hacer va a ser hacerme granjas una granja de esqueletos por aquí y tal ¿sabes? entonces vale hay que ir con mucho cuidado gente vamos a mirar aquí un par de bloques más que sé que estoy tonto ahora minando yendo y volviendo y tal aunque podría efectivamente con mucha hora saltar directamente al agua pero bueno vale a ver tema cubos bastante bien lo estamos haciendo todo bastante bien cubo de lava por aquí cubo de agua recogemos perfecto vale por aquí hay hierro el hierro nos interesa sí efectivamente vale no me digáis por qué pero acabo de pensar que tengo que optimizar mi móvil no lo sé no me digáis por qué pero lo tengo que decir porque luego no me voy a acordar así que voy a mirar luego el vídeo y lo voy a hacer no sé no me preguntéis el por qué por la cara es súper random lo sé lo sé pero me acabo de guardar que mi móvil es como que viejo es como que no o sea directamente ya no está ni en el mercado de lo viejo que es porque ya en su tiempo ya era una chusta pues ahora ya imagínate vale ahí hay hierro luego vamos a cogerlo entonces si mi móvil era viejo antes o sea viejo en plan de gama baja eso me refiero que era malillo era malillo malillo no era malillo no malillo vale pues entonces si antes era malillo pues ahora imaginaros entonces tengo que optimizarlo no sé cómo lo voy a hacer no sé si no sé no sé ya hace mucho que no hago ese tipo de cosas me instalaré una que otra aplicación y a tomar por saco vale vamos a minar por aquí la redstone y pues nada voy a terminar el episodio por aquí hemos tenido bastante suerte de encontrar esta ravine gigante lo malo de esta ravine es que no ha habido ningún diamante expuesto no me he encontrado diamantes lo siento sé que me gusta mucho iniciar el primer episodio encontrando diamantes pero bueno ya habéis visto todo lo que hemos conseguido manzana de oro full iron full set de iron arco flechas huesos caña de azúcar cosas esenciales comida infinita hemos conseguido un montón de cosas y me despido aquí para que veáis un poco los cortes que yo hago ahora mismo la capturadora me marca que estamos en 28 minutos 50 segundos creo que miréis el tiempo y penséis que todo ese tiempo menos que tenéis es tiempo que os he ahorrado de vuestra vida así que nada espero que os haya gustado un abrazo a todos y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima